En general se buscan los productos para compartir importantes como por ejemplo una mesa de ping-pong, una cama elástica, un buen metegol, un buen monopatín, la fábrica de hacer helado, bueno, productos, un buen disfraz como por ejemplo el disfraz de las princesas, por ejemplo, está muy de moda Frozen, la princesa Sofía, la princesa Gloria, Blancanieve, bueno, hay un montón de princesas porque a lo largo de las nenas quieren ser princesas y reinas, están todas las nenas muy avivadas, ¿no? Hay productos, como te decía, un buen monopatín, una buena skate, un muñeco articulado como un Dragon Ball Z, una Danger, bueno, todo eso a los chicos les gusta y realmente lo disfrutan, un buen dron, nosotros vendemos drones y entonces eso les gusta a los chicos y se comparten con los padres, ¿no es cierto? Videojuegos, hay videojuegos que son portátiles y hay videojuegos que se conectan al televisor, Family, Sega, bueno, Playstation, y a los chicos les gusta todo eso. Los juegos de mesa, el juego de la vida, el Tex 1, el Tex la revancha, tenés el Pictionary, Monopoly, Estanciero, bueno, son clásicos, pero los juegos de mesa a veces son más de invierno, son más de invierno, de estar en la casa, en verano se usan más los productos de calle, un ejemplo, triciclos, karting, autos a batería, bicicletas, andadores, andarines, esos son los productos que más piden. En este momento se venden muchos salvavidas, colchonetas, muchos inflables, ¿no es cierto?, por el calor, todo lo que sea de exterior. Y bueno, en el caso de los disfraces, se han puesto muy de moda los disfraces de los árabes, todos los árabes con el asunto de Qatar, con el asunto de los reyes magos, ha hecho que había un surgimiento de las características árabes, ¿no es cierto?, hubo venta de cornetas, cornetas chicas para los niños y cornetas grandes para los adultos, maquillaje artístico con el color celeste y blanco, bueno, depende del juguete, ¿no es cierto?, una fábrica de hacer helado vale 11.900, una fábrica de espagueti vale 9.900, un juego de cosméticos más o menos importante, 5.900, hay algunos menores, pero bueno, hay reyes magos, es una fecha diferente, una fecha distinta, entonces bueno, se ha vendido mucho la careta de Messi.